MIGRAMOS CUERTO, VAMOS! Eres mi fuego, mi gran recuerdo, créeme, si te digo que es a mi manera. Pero, vivimos en mundos distintos, tú estás muy lejos, pero I want it that way. Tell me why, me duele el corazón, tell me why, no existe la ilusión, tell me why, amantes tú dices adiós, I want it that way. ¡Añera! MIGRAMOS CUERTO, VAMOS! ¡Vamos! MIGRAMOS CUERTO, VAMOS! Yo soy tu fuego, tu gran recuerdo, créeme, si es muy tarde, si te digo que es a mi manera. Música Mi amor Mi fuego Mi gran Mi gran Te cuento Eres A bailar limpada Vámonos Todos juntos Hoppantito Ay, ay, ay Muévanse ahora Todo Para abajo Para abajo Para abajo Para arriba Vamos a hablar ahora Limpada Venga, venga Música 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 Música